Disney Junior presenta un momento muy especial con la casa de Mickey Mouse Pete quiere conseguir todas las piezas del puzle de nuestros amigos y ellos tendrán que buscar la manera de hacer que Pete salga de su escondite ¡Oh no! ¡Aquí está, no estás, no estás, no estás, no estás Vamos a ver lo valiente e inteligente que eres de verdad, Daisy Derrito Esta pieza del puzle no la tendrás porque jamás me encontrarás ¡Ese listo de Pete! Pete podría estar en cualquier parte detrás de ese muro Cojamos una Mickey herramienta que nos ayude a encontrarle Venga, Deddy todos ¡Toodles! ¡Toodles! ¿Qué Mickey herramienta crees que podemos usar para hacer que Safari Pete salga de su escondite? Bueno, Safari Pete es un gato grande y a los gatos les encanta jugar con la lana así que elegiremos el ovillo de lana ¡Si queréis la herramienta de ti, pidienta! A ver si este gato es capaz de ignorar esto ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¡Oh! ¡No puedo resistirme! ¡Cómo me gustaba jugar cuando era gatito con la lana! ¡Oh, qué suave y juguetona! ¡Es divertido por instinto! ¡Por las fritas! ¡La he perdido otra vez! ¡Pero volveré! Pete creía que había conseguido esa pieza Pero Daisy ha sido más lista que él Sigue disfrutando de más momentos especiales ¡Y no te pierdas la casa de Mickey Mouse en Disney Junior!